Música 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 Queda de un beso a la trucha, Togo A ver, mírala Música 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 Bueno, gente, familia, buenos días, hoy tenemos un día con un poquito de nieve aquí en Toronto y se nos ocurrió y nos dio gana de comer un poquito de mariscos y pescado a la parrilla, así que vamos a prender los carbones nomás, che. Está cayendo nieve, como pueden ver, el frío no está muy malo, estar haciendo cinco, seis grados bajo cero, más o menos, se aguanta perfectamente y vamos a empezar limpiando un poco, vamos a usar el chulengo, porque aquí afuera el otro lugar no este, está medio ventoso y no va no va a generar las calorías que necesitamos y esto va a ser algo más o menos rapidito lo hemos decidido en cinco minutos que íbamos a comerlo y a cocinar esto y Samuel se fue al supermercado con mi esposa, compraron, ahí tenemos un vinito blanco y ahora les vamos a mostrar adentro, un día de invierno aquí, ¿qué le vamos a hacer? Cuidado que hay hielo acá, patina. Watch your step. Ya. Ahí está el compañero, lo tengo cubierto para que no se pudra, ¿vieron? Así que es todo complicado, ¿vieron? Hacer un asado aquí no es como hacer un asadito así en este América Latina, cuando el tiempo es hermoso y colabora acá, las cosas se complican un poco, pero tampoco no es que sea imposible hacerlo, ¿verdad? Vamos a sacarle un poco la la nieve de encima. Vamos a limpiar un poco esto. Está fresquita la nieve, che. Sí. Bueno, lo vamos a mantener ahí porque todavía no estamos preparados adentro con todo lo que necesitamos para para poner en la parrilla, así que de momento nos vamos adentro, vamos a mostrarles lo que va a haber sobre las brasas en el día de hoy. Miren, está cayendo lindo, ¿eh? Una típica nevada, según dicen, van a caer en entre veinte, veinticinco centímetros, va a nevar todo el día, toda la noche, y sí, nosotros aquí con el Togo nos vamos a preparar un pequeño asadito, algo había que cocinar para el mediodía, una linda tarde nos vamos a pasar haciendo un asadito, vamos para adentro, venga. Vení, vení, a ver, a ver, a ver Togo. Esperate, esperate un poco, no te vayas. Cada vez que Togo sale, ves lo que pasa. Él es un good boy que ya sabe que cuando entra se tiene que quedar aquí para secarlo. Es parte de la historia de vivir en Canadá, de esto no nos salvamos. Aquí les vamos a mostrar un poquito lo que tenemos para poner arriba de la parrilla. ¿Qué tenemos? Las famosas vieiras. Vieiras o sostiones, no sé cómo lo llaman bien en español. Cada país le da un nombre distinto, ¿no es cierto? Estos son camarones. ¿Vienen con la colita? Sí. ¿Desvenados? Desvenados. Ok. Acá tenemos una linda trucha arcoiris. Tenemos un poco de de tuna, de atún. Tenemos unos chorizos. Vamos a comer un pequeño choripán. El nono. Chorizos italianos, pero dulces son estos. Vamos a tener unas hamburguesas para Togo. Hoy nos vamos a tomar un vinacho canaca. Este es la familia Peller, de la zona del Niagara, y es un del 2018. Queríamos algo un poquito más dulzón, ¿vieron? Lo abrimos. Ok. Bien. ¿Listo? Vamos probarlo. Vamos. Este no tiene corcho, más fácil. Vamos, al vino de Ontario, saludo amigos. Hoy le hacemos homenaje a Canadá, ninguna cosa rara, simple, y vamos a ver. Está rico. Tiene un poquitito de espumante, ¿no? En la lengua, se siente como. Sí, se siente como. Se siente como un pequeño burbujeo. ¿Ya? Pero está rico, está dulzón. ¿Vieron el riesling? Estos son vinos que, al que le gusta un vino que no es tan, tan, tan seco y más tirando a dulzón, ¿no es cierto? A mí me gusta. Este es mi tipo de vino, de los blancos, livianito, dulce. Salud, gente. Está rico. Vamos a ver si Togo le quiere dar un besito a la trucha. ¿Quieres darle un beso a la trucha, Togo? A ver, a ver, mírala. Esa, 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 esa te coletea, eh, cuidado que la agarre, cuidado que la agarre, te coletea, te coletea, te coletea. Está nada en el océano, vos no la conocés todavía. Tomá. ¿Qué pasa? He's afraid of the trout. Aquí tenemos otro producto que vamos a poner en la parrilla. Miren lo que encontramos. Camarones argentinos salvajes. Estos fueron pescados allá en el mar, en el mar argentino. Pero, algo que descubro, aquí, mirándolo del otro lado, fíjense en lo que dice ahí. Son hamburguesas de camarones salvajes argentinos, pero es un producto hecho en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienen la 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 prueba de lo que es de la mala política que es exportar productos sin procesar, sin valor agregado. Este producto aquí lo compró mi esposa por diez dólares. Esta cajita, diez dólares, ¿ok? Los camarones que vienen adentro en Argentina al pescador o el quien sea que los vendió, capaz que por esto le pagaron cincuenta centavos de dólar. ¿Qué significa eso? Primero, trabajos perdidos para el país, porque los que procesan esto están afuera. Y segundo, divisas perdidas porque se está exportando a granel. Y hoy en día, el que exporta granel no tiene, al no tener valor agregado, no hay un retorno que valga la pena la inversión y el trabajo de ir a pescarlos hasta el fin del mundo, los los hombres que se pasan semanas en esos barcos y todo el proceso. Esto es lo que hay que exportar, gente. Productos ya procesados, procesados en los países de origen, vender en 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 cantidad así, en en productos masivos, eso ya no funciona, ¿vieron? Porque estamos haciendo lo mismo que hace doscientos años atrás. Como por ejemplo, cuando los argentinos le vendían la lana a los ingleses de la Patagonia, y en Argentina no había ni siquiera un lavadero para la lana, se la vendían así, toda sucia, mugrienta. Los ingleses la llevaban, la procesaban, y después mandaban las ropas ya hechas de lana, cien veces el valor de lo que habían pagado por la lana. Y seguimos en la misma, ¿vieron? Seguimos con esa política de exportar y exportar sin rentabilidad. Se exportan los recursos de un país, se exporta la la pesquería, se exportan los los este los cereales, la las carnes, la minería, todo se exporta en granel. Y acá lo tienen, no es que yo le esté inventando algo, pero como esto, se ve en cualquier cantidad de productos que digan. Dice, sí, el producto original, el producto base, viene de tal país, pero lo procesamos nosotros, y ahí es donde está la ganancia. Así que algo para pensar. Vamos a otra cosa. Vamos a empezar con los hostiones, las vieiras, o como quieras llamarle su país de origen. Aquí hemos armado una especie de, miren, es uno de esos cosos de aluminio que vienen abajo de los pies, y le hemos hecho una envoltura con papel de aluminio también. Entonces, ahí los tenemos, le vamos a poner un poco de mantequilla, ¿ok? Y es una mantequilla, salada. Salada, sí. Ya. Entonces van a ver esto. Uy. Lo que va a ser esto. Estos son mis favoritos. Bueno, se trata de mariscos. De estos se pueden comer, ¿cuánto? Una, yo me comería, no sé. Dos docenas? No, dos kilos, no de docena. Dos docenas no alcanza. Ok. Ok. Entonces, sal de cebolla, ¿no? Media cucharita. Media cucharita. Bien despalmarado. Ok, esa, la otra. Y esta es sal de ajo. Sal de ajo, lo mismo, y despacito, por todos lados. Pimienta fresca. Molida fresca tiene que ser, ¿eh? Nada de esa pimienta que uno compra en un en un saché, vieron? Que la tuvieron siete años y tres días en la en la tienda y después uno la pone y no tiene gusto a nada. Bueno, no. Es mejor cuando viene así la pimienta en granitos que mantiene adentro sellado su sabor y todo eso y cuando usted la muele, larga toda la. Ah, qué lindo olor que tiene la pimienta. Bueno, y por supuesto, los vamos a hacer chupar a la a las vieiras aunque no quieran. Ahí está. ¿Y qué hacemos? Hay que cerrarlo. Ahora sí. Un paquetito hacen. Ok. ¿Por qué? Porque queremos que se cocine todo esto adentro con con como con un vapor, ¿vieron? Con el vino cuando se empieza a evaporar el alcohol y todo el sabor del vino va a empezar a pasar a través del de la carne. Le dejamos un pedacito así, apenitas, un pedacito abierto para que pueda escapar un poco el el vapor. Y esto se hace súper rápido, ¿vieron? Y una vez que ya lo tenemos cocinadito, ¿qué hacemos? Antes de sacarlo de la parrilla, abrimos, cerramos el chulengo y dejamos que el humo le impregne un poco. Entonces tenemos lo mejor de todos los mundos, ¿vieron? Esto va a salir, pero bueno. Ahora vamos a hacer este. La misma, ¿vieron? Un platito de aluminio, si no tienen uno de estos platitos descartables, todos, no quede ninguno, miren, ¿ven? Estos ya están desvenados, ¿ok? Están desvenados, están todos listos, uno se puede comer tranquilamente, nodo, tres kilos, ¿vieron? Así, porque después se achican, se contraen estos bichos. Una de mantequilla, para ramar así, no se preocupen mucho con el tema de la mantequilla, porque esto después se se derrite, a todos le toca un poco. Ahí, toditos, pusiste, alcanzó para todos. Pimienta fresca, ¿ok? Y ahora, por supuesto, la pieza de resistance. Un momento. Esto no puede ser. Le estamos poniendo vino al pescado y nosotros estamos secos. Salud. No, no, primero nosotros, viste. Ahora sí. Ahora vamos con la trucha. Togo, vení que acá está tu amigo, vení a verlo. Oh, ahí viene. Su naricita, ahí lo ven. Bien, está ahí. Besitos. 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 Ok, para la trucha, nos tenemos que ensuciar las manos, lamentablemente. Manteca, por adentro, ¿ok? Esto es una delicia. Sal de ajo. El pescado, vieron, se puede hacer directamente a la brasa abierto, o se puede hacer así, este, envuelto en aluminio, y después, a último momento, como ya les digo, se abre, para que le, una infusión de humo, para que agarre gustito asado, porque si no, es lo mismo que comer una cosa hervida al horno, ¿no? Pero lo lindo que lo que a mí me gusta es, al envolverlos así, es como que se se compenetra con todo lo que uno le pone más. Ahora lo que tenemos que hacer, tratar de envolverlo lo mejor posible, porque como va a tener líquido, no queremos que se nos escape, ese es el secreto. Acá tenemos el atún. ¿Con qué condimentamos este? Le vamos a poner un poco de aceite de oliva virgen, pero esta viene condimentada, ¿ven? Está condimentada con especias, y tiene chili pepper, o sea que son pimientos picantes, esto le va a dar un gustito picantito, ¿vieron? Un poquito de sal a este, sal kosher, esta es sal marina, ¿vieron? Pimienta, fresca, vamos a ver si podemos hacer que esto arranque, las hojas de papel tienen que ser separadas y un poquito, no muy apelmazadas, ¿vieron? Si no, no, le cuesta mucho. Hasta el papel es difícil de prender fuego en este país. Carbón. La verdad que no sé si será el vinito, o que no hace mucho frío, pero no estoy sintiendo nada, o sea que hay dos posibilidades acá. Ya, ahí agarró. Lo cerramos para que se pueda calentar un poco, así después lo limpio, y vamos a traer después las cositas ya, en un segundo vamos a poder poner las cosas en la parrilla, gente. You're full of snow, Togo. Togo. Estás todo nevado, Togo. Togo. Vamos poniendo los choricitos. Togo. 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 ¡Muy bien! ¡¿Doco?! ¡Ey, dey, dey! ¡Ey, dey, dey, dey! ¡Ey, dey, 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 dey! ¡Doco, ¡Caman! ¡Ey, dey, dey! ¡Ey, dey, dey! ¡Dogar, ¡Gar,boresto! ahora ya hemos abierto los paquetitos le bajamos la tapa y dejamos que se ahumen bien ahumados vieron y eso es lo que le va a dar ese sabor a asadito como quien dice ya está listo todo pero necesitan agarrar un poquito de gusto a de gusto a humo ya ya sacamos ya vamos sacando de a poco bueno gente hemos tomado una decisión drástica y es que le vamos a dejar el vino blanco a las señoras y nosotros nos vamos a abrir una de estas o sea que si no me digan nada con pescado y con comida de mariscos siempre vino blanco lo que pasa es que queda poco en la botella vieron así que vamos a descorchar un portugués este se llama monasterio de las viñas gran reserva del dos mil once miren ese garnacha tempranillo y cariñena veinticuatro meses en barriles de roble dos años añejado está esto vamos a ver vamos a ver esta es mi copa a cambiar quiero probar vino que es eso tiene un lindo colorcito este vino a ver saludé dos mil once portugal muy rico se siente el gustito a la maderita vieron bueno atacamos primero hace tiempo que no lo ven a samuel aquí en la cámara y bueno se ha transformado muy diferente la vez pasada tenía barba pelo largo ahora diez años más joven ok bueno tú ya empezaste choripán que es qué tal está el chorizo del nono está rico porque es dulzón y nada picante pero tienen muy 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 rico sabor la primera vez que lo consumimos este chorizo estoy probando la hamburguesa de camarones a ver qué tal ahí están esos vienen de allá donde estuvieron ustedes por la patagonia atún quieres atún un par de pedazos un par de pedazos a ver agarralo fuerte ya tironea por lo menos quedó en la mesa no se fue a ver cómo salieron esto qué tal el atún salió picante no no tenía aceite picante aceite con chili muy bueno muy rico quiero probar esto un par de camarones de esto casi casi tiene sabor a pollo a día no también hay trucha ahora la corto no tienen vieiras se cocinaron en vino y manteca cómo están se derriten en la boca bien tiernas eso lo bueno de cocinarlo así salen bien bien húmedos si no se han resecado para nada y este una arandela de las de cebolla vieron que habíamos puesto al horno tan buenísimas por dentro de cebolla con una masa por afuera cebolla dulce no es picante vamos a cortar la trucha problema de la trucha es toda la espina que tienen vieron y eso es lo que hace que mucha gente no la quiera comer entonces hay una forma de de abrirla y de sacarle las espinas es muy fácil le hacen un corte así atrás en el lomo y de ahí la empiezan a abrir despacito siguiendo donde está la el espinazo porque miren eso ven lo que les digo ahí la tienen desosada o despinada como se dice un poco de papá ensalada de papá ensalada de papá y huevo exacto todo eso y eso fue cierto quien me da de comer ya he comido pero quien me da de comer más un poquito atrevido pero también ustedes le están diciendo todo todo el piensa que tiene permiso que querés aquí no te alimente nada hoy qué pasó y comieron todos menos yo cómo es eso no me vas a cachetear el plato no estás con hambre su comida está servida sí pero esa que se la coma papá o mamá quiere la que es una hamburguesa querés no pasa todo que es el solito y lo tenemos un canadiense esperando su país de fresa para derrubar va que le darán un pedacito pequeño un pedazote grande el que tiene el que tiene un agujero en la pata que un pedazo chiquito dice un pedazo chiquito especialmente para sean pedazo chico y sin helado sin helado terrible terrible dice sin helado y pedazo chiquito a la mitad la mitad de lo que todos están comiendo ok mientras van comiendo sus postres qué tal qué tal están esos esos el pastel hoy el postre comprado vieron del supermercado bueno no hubo tiempo porque decidieron hacer el asado como las 11 de la mañana es verdad tiene toda la razón que tiene esto lugar va y que más fresas y fresas bueno samuel ya casi terminó medio pastel así que muy dulce pero no debe estar pero si no les pregunto más sobre los postres se me derritió el helado para hablar mucho ahora voy a tomar ahora voy a comer el que tal gente un nuevo día ayer estuvimos comiendo el asadito y nevó toda la tarde toda la noche así que ahora les vamos a mostrar lo que es salir de casa un día de invierno aquí en toronto y después de una nevadita como llevaba todo un poquitito al parque y después nos toca palear aquí afuera y limpiar toda la nieve limpiar los autos etcétera etcétera así que les quiero mostrar lo que se encuentra cuando uno abre la puerta a ver agarra la pelota todo mire aquí estamos como pueden ver miren lo que es la salida de la casa estamos enterrados en nieve este deben haber caído unos 20 centímetros más o menos los árboles está todo cubierto las ventanas así que si lo malo de hoy es que hay un viento bastante potente vienen unas ráfagas bien este bien difíciles y la temperatura con el viento en este momento son 17 grados centígrados bajo cero es muy difícil esto más que nada en el invierno para las personas mayores y para las personas que ya no trabajan y que no tienen alguna actividad entonces hay mucho encierro vieron los que quieran venir así y que vengan en grupo familiar y se quieran venir a instalar acá piensen un poco en los si vienen con los padres o con los abuelos gente que ya está retirada que los meses de invierno es mejor que se vaya en algún lugar más cálido vieron porque aquí para la gente mayor es peligroso afuera porque uno patina y se puede quebrar todo y segundo son días y días y días de encierro que es difícil la vida en ese sentido los que están activos y trabajan todavía bueno tienen que salir así que vamos a pasearlo a todo la calle nuestra anoche mientras dormíamos la limpiaron ya pasó la máquina y ahí hace la pila de nieve amontonan todo acá en el centro y después cuando ya la tormenta y la ciudad está limpia viene una topadora una cargadora con varios camiones y se llevan todo pero de momento lo más importante siempre es abrir las vías de tránsito las calles no está la pelota a ver este está enloquecido le encanta la nieve abajo de la nieve el hielo puro esto mire cómo está o sea que estos son los días más peligrosos de todo el invierno vieron cuando hay un poco de nieve arriba y abajo se formó hielo y uno va caminando y no lo ve y cae como un sapo cuando uno se cae sobre el hielo vamos a ver si podemos llegar al parque o nos tenemos que regresar vieron vamos a qué pasa no miren algo tan sencillo como sacar un perro al parque a caminar se convierte en una pesadilla vieron hemos decidido que no nos arriesgamos volvemos a casa vamos a limpiar la nieve y este se va a tener que conformar con jugar un poquitito en la parte de atrás hasta que ahora van a venir seguro los camiones con la sal y van a empezar a desparramar sal porque esto es un accidente esperando a suceder vieron la escuela hoy está operando ahí va un autobús escolar aquí el sistema es de que los chicos que viven más o menos a unas dos tres cuadras de distancia van todos caminando no tienen derecho al autobús escolar si viven cerca de la escuela pero los que están más alejados a todos los pasa a buscar el autobús escolar así que en ese sentido no hay mucho problema vieron se levantan unas ráfagas de viento con la nieve blanca que es una que es una locura vieron pero bueno vamos a volver aquí a casa y vamos a empezar a limpiar el driveway o sea el estacionamiento ahí delante de la casa quisimos salir un poco más lejos pero tal vez después vamos a tratar de salir con el auto miren para que se den una idea el otro día los llevé a todo al parque y estaba en la canchita de fútbol vieron ahí donde siempre vamos y los solté cinco minutos para tirarle unas bolitas de aire de unas bolitas de nieve así al aire vieron y de la nada apareció una una camioneta blanca con las letras de la ciudad y resultó ser una chica una inspectora de una bocanada de nieve una inspectora de de la ciudad para el tema de control de animales y como él lo había soltado yo se me acercó y me dice su perro está suelto es ilegal le digo pero mire hace 20 grados bajo cero no hay nadie nadie no había nadie en el parque estaba todo nevado blanco un frío un viento le digo no hay absolutamente nadie lo solté un segundo para largarle unas bolitas de nieve al aire me dice usted sabe que eso es ilegal el perro tiene que estar en una correa y dice cuál es su dirección me preguntó toda la información sobre el perro si estaba registrado con la con la municipalidad acá de esta ciudad tienen una máquina que verifican todo hoy ya con las computadoras no se salva nadie y me dice esta vez como es la primera vez que lo veo a usted y a su perro que está ahí suelto le doy un aviso pero la próxima vez que ya lo vea usted ya está en el sistema de la computadora y la multa puede llegar a ser hasta cinco mil dólares me dice por tener un perro suelto en un lugar público ok así que le digo bueno discúlpeme está bien es su trabajo yo pensé que en la canchita de fútbol le podía tirar unas bolitas de nieve ni siquiera el perro estaba lejos o nada estaba el perro estaba el todo estaba al ladito mío esperando para esos saltos que hace él vieron y no me dice usted tiene una correa suficientemente larga si lo quiere hacer jugar de esa manera sujételo con la correa tirele las bolitas al aire pero no puede estar suelto y dos días más tarde me encontré con una señora que tiene una perra una pastora alemana que siempre juega con todo y me dice daniel no sabes lo que me sucedió digo qué pasó y ella también venía caminando dice y de golpe me encuentro cara a cara con la camioneta de la ciudad de los inspectores y me paró y me dio un aviso también porque era la primera vez la primera es aviso y dice que parece ser que hay muchos vecinos que están llamando a la ciudad porque hay gente que tiene los perros que andan así de jugando en el invierno suelto para que corran y han venido a hacer una campaña de verificación y ahora se puso súper peligroso así que hay que tener mucho cuidado esto le doy de idea para que vean cómo son las leyes en este país cómo se hacen respetar cómo las se esfuerzan y a los que no quieren andar caminando derechito en este caso yo estaba en lo en lo incorrecto ella tenía razón me lo dejó saber y y bueno así es como se vive en esta tierra vieron la cola parece un molinete para frenar o vieron ahora vamos a tratar de entrar al auto prenderlo ponerlo en marcha moverlo para limpiar este lado y después salimos a dar una vueltita por el barrio a ver si se puede entrar primero ya está congelada ok togo ándate ahí arriba anda no jodas más las puertas abrieron hay otras veces que se sellan completamente y no las podemos abrir vieron ahora lo voy a arrancar a ver si arrancó ahí está no se puede cortar ningún caminito vieron acá están los tachos de la basura y si no limpio esto mañana es un bloque de hielo y no los puedo sacar después quién sabe en todo el invierno otra cosa aquí adentro están los medidores de gas en el patio y los meses de invierno como estas puertas no se pueden abrir porque hay mucha nieve del otro lado la compañía de gas nos manda más o menos una factura una cuenta con un estimado basado en lo que se consumió el invierno anterior y después cuando puede pasar el hombre a medir el gas nos emparejan ya sea para arriba o para abajo si hemos pagado demasiado nos dan un crédito para el próximo mes y si falta lo agregan a la factura para pagar es así vamos a dar una vuelta a ver cómo está el barrio ok gente vamos a ir a dar una vueltita a ver qué pasa por el barrio así tienen una idea y déjenme que le diga una cosa en este país no se salva a nadie de paliar vieron los únicos que se salvan son los que viven en condominio y pagan una mensualidad para que el condominio se haga cargo de todo no es cierto después están las otras personas que le pagan a una compañía que viene y les hace la limpieza tienen un contrato anual después están los otros que lo lo hace uno mismo si es un buen ejercicio pero hay que tener cuidado porque esto esta pelea de nieve es una de las causas más comunes por para los ataques al corazón a las personas mayores la nieve es pesada hoy estaba mojada vieron la nieve puede ser nieve seca como polvo o nieve mojada que es pesada parece arena se me nublaron los anteojos no veo nada la diferencia del calor al frío y del frío al calor los empaña un montón ven como quedan todos empañados ahora voy a frenar mira mira todo todo lo que el auto se acarreó continuó cuando esto está así aquellos que vayan a vivir por aquí 30 kilómetros por hora más o menos sería una velocidad yo voy a 20 ahora vieron ahora vamos a la calle principal como ven ya está despejada al 100% no hay excusa para no ir a trabajar vieron por aquí ya pasaron los camiones salando echando sal para derretir la nieve y el el hielo lo que pueda haber sobre el asfalto no pero hay lugares como aquí que el viento ya empezó a volar un poquito y también se pone peligroso siempre con precaución acá ya está más sucio deja de ser una calle tan principal está y ya como que está patinoso no es patinoso es pegajoso vieron es como una especie de una cosa jabonosa la plaza centro comercial ya la limpiaron anoche o sea que mientras nosotros dormimos las las los equipos que se dedican a la limpieza están trabajando a full porque al otro día a la mañana la gente que trabaja aquí los que quieren venir a comprar eso tiene que estar limpio ya ahí tenemos un accidente mire uno que venía muy rápido y no lo pudo controlar y se subió a la vereda es un camión remolque que ahora lo va a lo va a sacar o venía muy rápido seguro no la pudo controlar en la curva y se le fue la camioneta o quizás no tenía los neumáticos adecuados es aquí uno digamos que en esta época del año cuando va manejando no puede ni pestañear uno no sabe en qué momento o a la vuelta a la esquina le va a pegar el patinazo y luego de white ojo cuando hay luz roja y usted va a hacer un giro a la derecha está permitido con precaución por eso que recién van a ver que crucé la luz estaba en rojo y la crucé porque iba a doblar a la derecha y luego de guaita para ver la visibilidad es ayuda papá, dale la madera a Togo dale dale papá dame eso ¿quién es Togo? dame papá dale papá oh no 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 se escapa dice yo me voy yo me voy yo me voy dame dámela dámela vamos a quemarla ¿no? no es un juguete no la quemen no la quemen dice bueno esta mañana hemos decidido prender el hogar hacer un pequeño fueguito porque es un día de menos 17 y el viento las ráfagas de viento son brutales ya pasame el cafecito me agarré mi café perdón me da un rico cafecito caliente así al lado de la chimenea más canadiense que esto no hay aquí vamos a a terminar este vídeo para que no se haga muy largo fuera está ahora van a ver los vídeos las ráfagas que vienen la gente me da risa porque uno está paleando la nieve y el viento la tira para un lado y el viento se la devuelve otra vez como diciendo dejala tranquila no la mueva ahí se va a quedar y lo que limpiamos esta mañana con samuel ya está todo cubierto de nieve otra vez las tremendas ráfagas ¿no? así son los inviernos ahí está eso estábamos esperando un día un poco así este fuera de lo común para que vean también la otra cara de la moneda ¿no cierto? ya les hemos mostrado el verano la primavera el otoño ahora es época de invierno así que también les queremos mostrar eso y en la realidad bueno si este ya también continúan los videos con las historias y poco a poco lo vamos a ir interiorizando de todo lo que quieren saber hay mucha gente que pregunta cuando les contemos van a hacer las realidades tal cual como son así que queríamos este despedirnos aquí frente a la chimenea con el cafecito y agradecerles a todos por mirar estos videos recordarles que les den like si les gusta que se suscriban son videos que hacemos tratamos de hacer videos educativos y son lindos videos también para que los miren en familia y que los miren con sus hijos apaguen los celulares para no distraer y estar distraído y bueno aquí lo terminamos para que no se haga muy largo y nos vemos en el próximo nos vemos chau amigos chau amigos chau 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 amigos chau 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 proibir amigos a todos les gusta el hogar cuando está prendido le encanta acostarse frente al hogar yo pienso que lo hace acercar a la cabaña de echarse así cerquita al fuego es como está tranquilito ahora tranquilito si bueno chau 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 Gracias por ver el video.